Mario Macitelli, presidente del Partido Socialista Auténtico. Mario, buen día. Marco Zapata, Alejandro Prada, te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, Mario. Gracias por atendernos hoy este feriado largo que muchos aprovechan para descansar un poco, más con este calorcito aprovechar para dar una vuelta antes de que venga los fríos que auguran para la semana que viene. Mario, te convocamos porque, bueno, fue una semana movida en todos los aspectos, con todo lo que fue el comienzo de la semana, la subida del dólar blue, el tema de la deuda. Imagino que habrás escuchado a Cristina hablar el día jueves, que queríamos saber tu opinión de lo que dijo la vicepresidenta, y qué tenemos que hacer en la negociación con el FMI, con la deuda. Son muchos problemas económicos y la sociedad no sabe bien para dónde mirar, qué hacer, qué decisión tomar, o a quién escuchar. Bien, bueno, en principio te aclaro que no, no escuché todo el discurso de Cristina, simplemente tengo el reflejo periodístico de algunas de las partes. Sí. Pero no sé, como ustedes pueden verlo como un tema central, yo no lo veo como un tema central. Ajá. Tengo muy escuchada a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que tiene una mirada y una versión de los hechos ya bastante conocida. y fue en donde dice cosas que están bien y otras con las que no, la verdad que no comparto nada. Pero sí voy al tema que me parece más interesante. Te escucho. Que es el tema del FMI que vos me estás planteando. Bueno, mira, el tema es así. La Argentina, en teoría, en teoría, solo en teoría, es un país independiente desde 1816, de manera tal que para ejercer esa independencia, lo primero que tenés que hacer es definir tus objetivos. Y en el plano de los objetivos tenés los objetivos generales, que son los que establece la Constitución Nacional, que tienen que ver con constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, la paz interior, la defensa común, el bienestar general y los beneficios de la libertad. Eso sería lo general. Después tenés que definir los objetivos prácticos. Una vez que vos tenés los objetivos prácticos, pongamos un par de ejemplos nada más. Por ejemplo, erradicar la pobreza en los próximos 10 años, crecer los próximos 10 años a una tasa del 4, 5, 6% anual, desatar la producción en todos los niveles, mejorar la eficiencia de la economía, etc. Una vez que vos fijás eso, definiste los lineamientos de un plan en general. Luego vas a hacer programas en particular para alcanzar cada uno de estos objetivos. Con todo ese material, vos podés hablar con cualquiera, incluido el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si vos carecés de todo eso, lo que te va a ocurrir es que el Fondo Monetario Internacional te va a marcar las principales pautas del desenvolvimiento de la economía argentina. Y el problema que tenés es que el Fondo Monetario Internacional está dirigido por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, lógicamente, lo manejan conforme sus intereses geopolíticos. Y si querés ver cuáles son los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, solamente tenés que escuchar a la generala del Comando Sur, Laura Richardson. Ella, que pertenece justamente a una rama fundamental porque es la que comanda todo el poder militar de los Estados Unidos en la zona sur, dice que lo que les interesa es el litio, les interesa la biodiversidad, les interesa vaca muerta, les interesa que no entren los chinos en nuestra economía, etc. Quiere decir que el problema que nosotros tenemos es un problema de falta de ejercicio de soberanía y ahí me parece que tenemos el problema. Todos los planes, desde 1956-57, que se hizo el primer plan, son 20 y pico de planes, todos los planes con el Fondo Monetario Internacional fracasaron, todos. Porque este sería distinto, lo que hay que tener es un plan nacional que lamentablemente ni el gobierno nos ofrece un plan, ni la oposición supuestamente que está en capacidad de acceder al poder en las próximas elecciones nos ofrece un plan. Y así la verdad que es muy difícil funcionar. Mario, te habla Alejandro Prada, buen día. Alejandro, buen día. ¿Cómo estás? El punto es que sí, te escucho atentamente y sí, hay que hacer un plan nacional, pero uno parece o siente o uno percibe que ya el Fondo Monetario tiene sus propias exigencias, siempre más ajuste o pagame, o sea, para pagarme a mí tenés que hacer más ajuste en tus cuentas públicas y no podemos zafar de ese condicionamiento. Lo mismo sería a nivel internacional lo que vos mencionabas. Estados Unidos presiona para que abandonemos Hawái y pongamos la tecnología 5G de ellos. O sea, es como, no sé, estamos en una disyuntiva de hierro. No nos dejan decidir o tenemos que optar. O sea, ahí en el medio de eso es difícil poner algo propio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, claro que es difícil. Yo no digo que sea fácil, pero nosotros hablamos, yo personalmente he hablado con sectores del oficialismo, de la oposición, siempre diciendo, bueno, ¿por qué no hay una gran convocatoria? En realidad yo creo que en esto el que tendría que tomar la iniciativa es el Ministro del Interior, como ocurrió en otras épocas. Yo tengo alguna experiencia en política. Bueno, sentémonos alrededor de una mesa y digamos cuáles son los puntos en los cuales estamos de acuerdo los argentinos. Y si nosotros estamos de acuerdo en algunos puntos, esos puntos ya ni el Fondo Monetario ni Estados Unidos van a poder, digamos, sacarnos del camino. Si, por ejemplo, nosotros, qué sé yo, podemos tomar cualquier tema, ¿no? Pero tomemos el tema del litio. Nosotros decimos, no queremos ser exportadores de una materia prima de bajo costo cuando estamos frente a un elemento estratégico para la fabricación de pilas, pilas para celulares, para computadoras, para coches. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de manera, así como hizo México, así como acaba de hacer Chile, así como Bolivia tiene una estrategia del litio, Argentina puede tener una estrategia del litio. Y yo creo que podemos coincidir todos en ese sentido. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Vaca muerta. Vaca muerta, muchos están diciendo, no, es lo que demanda el mundo, y entonces nosotros ahora vamos a tener, el año que viene ya vamos a tener en funcionamiento el gasoducto Néstor Kirchner, bueno, con eso vamos a poder exportar. Perfecto. Yo no digo que no haya que exportar, digo lo siguiente. Cuando vos tenés una ventaja competitiva como energía abundante y barata, la tenés que utilizar para tu desarrollo nacional. ¿Y qué es desarrollo nacional? Desarrollo nacional es educación, ciencia, tecnología, producción industrial y comercialización. Entonces, no tenés que pensar como una colonia, tenés que pensar en el marco de la necesidad de un país que se desarrolla. Y yo creo que puede haber un conjunto, por ejemplo el tema de la pesca. Nadie quiere que nos depreden el mar argentino, buques piratas, británicos, chinos, coreanos, españoles, etc. Nosotros queremos preservar esa riqueza hictícola que tenemos, la biodiversidad que tenemos en esa franja marítima enorme, y no queremos que nos saquen. Hoy la Argentina podría estar exportando 10.000 millones de dólares de su producción agropecuaria y exporta menos de 2.000 millones de dólares. Entonces yo creo que hay un conjunto de temas a partir de los cuales los argentinos podríamos ponernos de acuerdo, porque son fáciles de entender, fáciles de comunicar, y defiende el interés nacional, el trabajo y la producción nacional. Y por ahí me parece que pasa el cambio de relaciones de fuerza con potencias extranjeras que nos quieren ver de rodillas. Ahora, Mario, buscar una estrategia para estos temas que vos hablabas recién. Con esta dirigencia se puede, porque todos hoy hablan del litio. El litio, el litio, como el nuevo boom que nos va a traer dólares, que está allí en las provincias del norte, en Catamarca, en Tancujuy. Yo me acuerdo en el 2010, te habló hace 13 años atrás, en la Cámara de Diputados en el Congreso, Oscar Aguá, en ese momento diputado nacional, hablaba del litio en su discurso. Y nadie, uno no entendía nada, yo no veía gente hablando del litio. Digo, si en ese momento, pongo a web porque sé que me acuerdo, capaz que había otro más, pero no serían más de uno, dos o tres los que hablaran del litio. Si en ese momento se hubiera empezado a pensar una estrategia, hoy estaríamos mejor en ese tema o en otros. Ahora, con estos dirigentes actuales del oficialismo, de Juntos por el Cambio, la irrupción de mi ley, que usted no guste, está acá, ¿se puede empezar una estrategia para explotar estos recursos de Argentina que nos permitan ingresar dólares y tener un país más desarrollado? Sí, yo te quiero aclarar nada más que antes que Aguá, empecé a hablar del litio, yo di algunas conferencias en la Casa del Pueblo de Sarandí 56, y creo que si entras a Internet, por ahí encontrás por lo menos una parte de aquellas charlas que sobre el tema del litio di ya hace 14 años atrás. Bueno, mirá, más todavía entonces, más que Aguá, ¿y nadie lo tomó? Mirá, a mí me sorprendió porque vino gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, no solo a escuchar, sino a aportar ideas, y la verdad es que yo creí que íbamos a desatar algo más potente, pero bueno, vaya a saber. La pregunta siguiente que me haces, que tiene que ver con si se puede con esta dirigencia, Bueno, yo te diría, a diferencia de lo que opinan algunos, es que partamos de la realidad, no hay otra dirigencia. Es decir, si no es con esta, yo preguntaría, ¿con quién? Es como decir, con el pueblo argentino se puede, y no tenemos otro pueblo, y me parece bárbaro. Yo creo que sí, se puede con este pueblo, y se puede con esta dirigencia. ¿Fácil? No, fácil no es, porque yo llevo muchos años en todo esto, y sé de las debilidades de nuestra dirigencia. Pero yo también creo que nuestra dirigencia se mueve en gran medida, como sopla el viento, y creo que el viento empezó a soplar de manera distinta. ¿Por qué? Porque si vos tomás, por ejemplo, los últimos 32 años, la hegemonía de Estados Unidos fue total, y el G7 gobernó el mundo sin ningún tipo de contrapeso. Pero en 2023, es decir, este año, se produce un fenómeno que es el siguiente. Las economías emergentes estaban dispersas, y eran pequeñas, se reunieron en el BRIC, y además, este año están superando en PBI a las economías del G7. Quiere decir que vos tenés un mundo que cambia, y en ese mundo que cambia, creo yo que efectivamente, lo que viene es muy bueno para la Argentina, y lógicamente, eso bueno que se viene, hay que realizarlo con esta dirigencia política. Y las renovaciones que tenga que haber, porque también es cierto que no es una casta, como dice mi ley, vos cada cuatro años renovás lo que votaste. Si vos votaste un intendente que no te gustó, y vota otro intendente, y el intendente se fue, o un diputado o un presidente. No es una casta, es una dirigencia política floja, muy floja, que no ha planificado, que ha improvisado, cortoplacista, electoralista, sin proyecto estratégico, pero así, todo es la dirigencia que hay, y con los cambios que se avecinen, efectivamente vamos a poder sacar a la Argentina adelante. Claro, Mario, yo todos los cambios que vos planteás del BRIC, ojalá sea un día BRICSA, sería Argentina que integre ese grupo de países, aunque ya fue invitada alguna vez. Pero el punto es que, bueno, ahora el BRICS, bueno, tiene un integrante que está tomado como mancha venenosa por el planeta, es decir, a Rusia se la está dejando, o se la pretende dejar de lado de todos los ámbitos, pues bueno, por el tema de su, el tema de Ucrania. Pero a lo que voy, es que, digamos, Argentina, todos esos cambios que vos mencionás, que son positivos, estructurales, pero siempre Argentina recorre todo eso, pero siempre estamos pidiendo plata. Siempre estamos, más allá del nombre propio del Ministro de Economía, Masa o el anterior, siempre estamos pidiendo plata, y eso es lo que me da un poco de bronca, ¿no? Porque dice, ¿cómo fue el Ministro? Se lo fue bien, conseguió dinero, siempre testado, nunca, es un destino. Sí, es cierto. No, no, no es un destino, es un, no, no es un destino, es un, a ver, es un plan del enemigo, es decir, cuando digo esto, lo digo, lo puedo sostener, lo puedo debatir con cualquiera. Endeudar a la Argentina, en dólares, mirá, yo recorrí la Argentina de punta a punta, nunca encontré que me dijeran, esta industria, este hospital, o esta escuela, o esta ruta, se hizo con deuda externa. La deuda externa es una creación artificial, para someter políticamente a la Argentina, y saquearla. Y ahí tenés la explicación, de por qué tenemos la mitad de nuestra población en la pobreza. Lo demás, la verdad que no tiene ningún sentido. Fíjate vos, tomemos por caso, lo que dicen algunos liberales, ¿no? Te aclaro lo siguiente, yo creo que las cuentas públicas, tienen que estar, toda mi vida lo creí, las cuentas públicas, tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Así que dejo de lado, la discusión sobre este tema. Pero ellos dicen, que porque hay déficit fiscal, vos te endeudás. Y eso es falso. Cuando hay déficit fiscal, vos emitís, pesos, porque el Estado paga en pesos. Y cuando el Estado paga en pesos, y hay sobreabundancia de pesos, lo que se genera, mientras el Estado está emitiendo, es inflación. Si el Estado deja de emitir, esa inflación, lógicamente, merma, y vuelve a un sistema de equilibrio. Entonces, ahora, vos me preguntás, si yo tengo que pagar en pesos, ¿verdad? ¿por qué voy a pedir dólares al extranjero con tasas de interés? Que además, después voy a tener que transformar en pesos, y por tanto, voy a tener inflación igual. Es decir, la deuda es un invento que se ha creado, hay suficiente material. Esto viene de 1824, con el crédito de la Baring Brothers, al gobierno de Río Davias, que en aquel momento todavía nadie tenía muy claro qué es lo que había ocurrido, pero las deudas históricamente se crean para someter. Mirá, yo tengo adelante en mí un montón de libros de Alejandro Olmos, de Alejandro Olmos Gaona, tengo materiales de Héctor Giuliano, tengo materiales de Javier Llorens, de Mario Cafiero, de Pino Solanas, mucho que he escrito yo sobre esta materia. No, esto es un tema que la Argentina efectivamente tiene que abordar, con seriedad. Te cuento una anécdota nada más. En 2010, cuando llegamos a la Cámara de Diputados con Pino Solanas, bueno, Pino lo primero que planteó es una auditoría de la deuda externa, una investigación que nos permitiera saber qué es lo que había pasado desde 1983 en adelante con una deuda que siempre pagamos y siempre debemos más. Todos los bloques, todos los bloques del oficialismo y todos los bloques de oposición se llenaron la boca hablando de la auditoría de la deuda. ¿Qué es lo que ocurrió? Absolutamente nada. Quiere decir que el problema es que en algún momento va a haber que auditar la deuda externa en la Argentina y cuando se audite la deuda externa vamos a poder dar vuelta a esa página de la historia porque sobre la base de la verdad va a poder resolverse ese tema. Ahora, en la medida que eso es una caja negra donde a la que sólo acceden de manera secreta economistas locales y algunos extranjeros es indudable que no vamos a poder resolver ese tema. Ahora, el déficit fiscal es algo que se resuelve con relativa facilidad y yo te digo una cosa que es Vox Populi. Si vos tenés 3, 4 puntos de déficit fiscal pero tenés 40, 45 puntos de evasión fiscal, yo te digo, tan difícil es resolver esos 3 o 4 puntos cuando tenés una evasión fiscal de 40, 45 puntos y algunos hablan hasta de 50 puntos, es un problema de voluntad política. Si vos tenés voluntad política el tema lo resolvés. Si vos, por ejemplo, cobraras todo lo... Controlaras los puertos y evitaras el contrabando por miles de millones de dólares que se producen en la exportación de cereales y oleaginosas, y bueno, ahí vos ya cubrirías perfectamente el déficit fiscal y podría haber otro conjunto muy grande de fuentes a partir de las cuales el déficit fiscal desaparecería. El déficit fiscal también, como la deuda, es una decisión política. Mario, para ir cerrando, a la gente le encanta, le gustaría estar tranquila, tener un dinero que la haga llegar a fin de mes, que la deje proyectar irse de vacaciones, irse a comer afuera, a disfrutar la vida. En este aspecto, Miley tira el tema de la dolarización, como diciendo, es la solución de todos los males. En términos reales, la dolarización, ¿nos puede ya servir o es ahondar más en la crisis económica y cargarnos de más pobres en la Argentina? Bueno, el problema que tenés, el problema que tenés es el siguiente, si vos hablas de economía, ¿no? Lo que vos tenés que imaginarte es una flechita, ¿viste? Y en la punta de la flecha tenés que poner tecnología. En la punta de la flecha. Abajo de la flecha ponés educación y ciencia. Y arriba de la tecnología ponés producción y comercialización. Eso es la economía real. La política monetaria, la política monetaria tiene que estar al servicio de la economía real. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando vos, la política monetaria en la Argentina se ha manejado mal, eso es rigurosamente cierto, igual que la política fiscal y la política cambiaria. Pero este tema, te diría que hay teóricos, economistas, de enorme prestigio nacional e internacional, que han resuelto el tema, y que yo siempre me pregunto, ¿por qué nuestra dirigencia no resuelve lo que ya tiene solución? Ahora bien, quiere decir, quiere decir que nadie puede creer que vos resolvés un problema tecnológico, educativo, científico, productivo y comercial, con política monetaria. Eso es un absurdo. Así que empezás por un absurdo. Segundo absurdo. Segundo absurdo. Lo escuché a mi ley atentamente. Él dice, el Banco Central de la República Argentina es un ladrón. Hay que volarlo. Le preguntan, ¿es el único? No. Todos los bancos centrales son ladrones. Dice él. Si esto fuera cierto, el banco central más ladrón del mundo sería la Reserva Federal de los Estados Unidos. Claro. Y entonces quiere decir que él pone una bomba en el Banco Central de la República Argentina a favor del Banco Central de los Estados Unidos. No es que no hay banco central. No es que no hay banco central. Es que el banco central es el de los Estados Unidos. Con lo cual, lo único que hace es perder soberanía sin ganar absolutamente nada. Tercero. Tercero. ¿Cómo se maneja la política monetaria en los Estados Unidos? En relación a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos. Entonces, vos lo que perdés es tu política monetaria, que podrías utilizarla en favor del desarrollo del trabajo y la producción en la Argentina, esa política monetaria la perdés. ¿Y la perdés a manos de quién? La perdés a manos de un país que, al que no le interesa un coño, el desenvolvimiento económico de la Argentina, porque ellos quieren un territorio argentino como proveedor de materias primas. Cuarto. Cuarto. Es un... Perdés el prestamista de última instancia. Cosa que ningún país del mundo hace, salvo economías muy chiquititas. Como me dice en Ecuador, El Salvador, Panamá, son economías muy chiquititas. La nuestra es una economía más grande y mucho más compleja. Entonces, no podés perder el prestamista de última instancia, que es el banco central. Claro. Y quinto y último, que no sería lo más importante, quinto y último, mi ley ofrece tomar más deuda externa para dolarizar la Argentina. Ahora, yo te pregunto, cuando falten dólares en la Argentina, porque a veces vos tenés afluencia de dólares, pero a veces tenés salida de dólares, y en una economía dependiente como la Argentina, ¿por qué faltan dólares en la Argentina? Porque vos tenés extranjerizados, de las 500 empresas más grandes del país, 347 son extranjeras, y facturan más del 80% de las 500 empresas, de todo ese volumen, más del 80% son empresas extranjeras, la facturación. ¿Qué ocurre? Muchas de estas empresas actúan en el mercado interno, vamos a poner un nombre, total, no hago propaganda, Carrefour. Carrefour compra con pesos, vende en pesos, pero cuando tiene que remesar esa ganancia al exterior, va y con esos pesos compra dólares, por eso siempre te faltan dólares, porque somos una economía dependiente. Entonces cuando no tengas dólares, la economía se hunde, lo que nos propone Javier Milei, es una estupidez inverosímil que economistas de la línea austríaca que viven adentro de una burbuja suponen que puede ser bueno. En las remesas es un tema clave, vos estás viendo, o aumentar más las exportaciones, quiero decir, ¿lo ves como un problema ese tema, que estemos extranjerizados en nuestras empresas? Pero desde luego que sí. Pero escúchame, vos fijate que los capitales externos, con Menem a la cabeza, liquidan el hogar obrero, por ejemplo, que hacía lo que hace Carrefour. El hogar obrero tenía 320 bocas de expendio. ¿Y qué ocurría? Se producía, comercializaba, compraba, vendía en el mercado interno y toda la ganancia, no iba a parar a los bolsillos de un capitalista, se reinvertía en el país. En cambio, toda la ganancia de estos consorcios extranjeros remesan a la sociedad anónima, a los accionistas, que están en el extranjero. Cuando me dicen a mí, no, todas las empresas deben ser iguales, yo digo, no, las empresas nacionales tienen que tener privilegio. El empresario que vive en la Argentina, que su familia vive acá, que sus hijos van a la escuela acá, que se va de vacaciones a Mar del Plata o a Barilocho, a donde fuera, que el tipo invierte acá, para mí no es igual que un empresario extranjero. El empresario extranjero vive en otro lado, gasta en otro lado, quiero decir con esto, que nos genera una xenofobia hacia lo extranjero, pero insisto en lo siguiente, vos tenés que tener un plan, un plan estratégico donde diferencie. No, si yo tengo un empresario que vive acá, que quiere desarrollar su vida acá, que quiere que sus hijos crezcan y tomen esa empresa acá, no puede ser igual a un extranjero. Eso es una cosa que nos vendieron a partir de la dictadura militar y que es un absurdo grotesco. Hay que defender a la industria nacional, al productor nacional, al trabajador que vive acá. Nosotros cuando exportamos materia prima sin elaborar, estamos brindándole trabajo al extranjero y quitándole trabajo al que vive acá, al argentino. Esto me parece un verdadero absurdo, y todo este absurdo de país colonizado, dependiente, es lo que nos está llevando a la ruina. Ni bien nosotros salgamos de esa lógica, la Argentina va a empezar un despegue espectacular, que va a ocurrir, que va a ocurrir dentro de no mucho tiempo y que se va a proyectar en los años. Yo soy totalmente optimista. Pero digo, ¿por qué no nos sentamos a discutir esos lineamientos alrededor de una mesa? ¿Sabes por qué no ocurre ese diálogo? Porque nadie quiere que se digan estas cosas. Porque muchos están involucrados o financiados por estas empresas. Porque esos capitales pagan periodistas, pagan políticos, pagan campañas, pagan profesores universitarios, pagan medios de comunicación, se apropian de medios de comunicación para difundir ideas que son absolutamente contrarias al interés nacional. Entonces, a mí me parece que ese debate es más que interesante. Clarísimo, como siempre. Tenemos que irnos a la tanda, nos pasamos un poquito. Yo te agradezco que nos hayas dado estos minutos. Un sábado que está tan lindo pasaría una vuelta. Un feriado largo. La verdad que está hermoso, hay que aprovecharlo porque se nos viene el fresquito en los próximos días. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias por atendernos y te deseamos un buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes. Muy amables. Hablábamos con Mario Maciteri, presidente del Partido Socialista Auténtico. Vamos a una nota de música y ya volvemos.